Una persona viajó antes de salir a un lugar, no es triste porque ciudad esta venda no sabe, no sé. Una persona viajó antes de salir a un lugar, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué es lo que se le hace? y el cúpera de la mujer, y el cúpera de la mujer, y el cúpera de la mujer. ¿Vale? No hay otra forma. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay hombres, no es la mujer, no es la mujer. Hay una persona que está en la cárcel, en el Ezeal. Pero no la cárcel, la cárcel es un tipo de arceba. Hay esta en la cárcel. Es casi bonito, agradable. Ahora el problema es, ellos tienen reglas, reyes. No quieren dar a él, leer la menguilá. O si él quiere anoche, o en el día. Pero noche y día no acepta eso. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene dos veces menguilá? Una vez suficiente. Empezar a conocer a él es mejor salir de la cárcel. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? O en la noche, o en el día. ¿Qué es mejor de ver la menguilá? ¿Noche o el día? Hay aquí trampa. ¿Quién me ha encontrado en dar cuenta que es la trampa? No. No. La de la noche es por todo el día, jajam. No. No. ¿Qué usted dice? No. 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 y nosotros hacemos galancia y no todos lo que tenemos cabalá cabalá y qué hacemos de los dos él tenía razón que dijo está igual y igual la pregunta tzom qdaliyah y tzomimah kipurit el médico dice si usted quiere adjunar señor uno, no dos no adjunar dos días o escoger tzom qdaliyah o tzom qdaliyah pero dos no por la salud es primero de vida escoger uno o tzom qdaliyah primero el médico dice tzom qdaliyah porque mitzvah va de adjaj a tzom qdaliyah primero otro dice pero señor tzom qdaliyah tzom qdaliyah entonces qué el escoger de la Torah esta es la descripción el uno dice tzom qdaliyah y tzom qdaliyah hay mucho tiempo adjunar hay mucho tiempo el mejor tzom qdaliyah quien sabe hasta hay un qdaliyah no por qué no se haces este suporte no por qué no se haces no al revés va a venir a mascar y no necesitas el suporte por qué no se haces este suporte ahorita entonces aquí no se haces el suporte la el suporte de la 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 ¡Gracias!